¡Suscríbete al canal! 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 cabildo que recibe mandatos para defender al gobierno. Pero a ver, lo vamos a ver. Pone a Guarachi entregando las conclusiones al presidente Arce. Vamos a entregar este manifiesto político, esta declaración política que ha sido trabajado y recogido, es más, de las luchas históricas que han tenido las organizaciones sociales nacionales del país a lo largo de la historia desde su creación, fundación de nuestras organizaciones matrices. Compañero presidente, compañero vicepresidente, este es el trabajo de la comisión política y asimismo el trabajo y el mandato que nos están dando para seguir profundizando nuestro proceso de cambio, para seguir profundizando el proceso de industrialización. En la entrega oficial de la declaración política del gran cabildo del pueblo boliviano, arriba las banderas, es el abrazo de los movimientos y organizaciones sociales del pueblo boliviano. A ver, más allá de la propaganda y el autobombo, como dice el argentino, yo me pregunto, ¿están hablando en serio y están haciendo las cosas en serio en el MAS? ¿Están haciendo las cosas en serio? ¿Han puesto al dirigente social más descalificado que tiene este país, que es guarachis? No hay nadie, nadie con peor, bueno, hay uno, Evo Morales. Hay dos dirigentes políticos, porque guarachi es dirigente político, aunque se haga pasar por central obrera, este, y es desprestigiado. Fíjense ustedes, este, eligen mal a los protagonistas, a quienes llevan. Bueno, el manifiesto que lo vamos a ver en el otro bloque es un rejuntado de oficialismo con el, con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, doce de las diecinueve propuestas, doce de las diecinueve propuestas, propuestas, tienen relación con el gobierno, y la otra es palo al gobierno, es un champurreo de la puta madre, pero yo me pregunto, ¿en serio esto es lo que puede hacer el movimiento socialismo que tiene que ponerlo a guarachi? Hombre, para comenzar, la central obrera boliviana, la central obrera boliviana, todos sabemos que es, este, una organización de empleados públicos, básicamente, de los que trabajan para el Estado, y los que trabajan para el Estado están acompañando al Estado que es el patrón, o sea, completamente, completamente en contraflecha de lo que, de lo que siempre ha ocurrido con la central obrera boliviana. Desde que llegó Evo Morales, se lo metió a los niños, a lo que yo llamo el país prebendal. El país prebendal comenzó a trabajar con Evo Morales y todos se subsumieron debajo de él. Sigue exactamente lo mismo con, con Arce, porque, por supuesto, le llegan, pues, hoteles, vehículos, este, etcétera, etcétera, y más etcéteras, cuando todos saben a qué me refiero con las más etcétera. Pero a ver, otra cosita más, este, por encima de la central obrera están las Bartolinas, los interculturales y la sesión se ve que son cuentapropistas, son cuentapropistas, son campesinos, son loteadores, loteadores amparados y patrocinados por el Estado, sí, pero son cuentapropistas. Y debajo de ellos viene esta central obrera que es probablemente la menos creíble de las instituciones, pero además cada vez achicándose más. Y se achica más porque, porque achica la calidad de dirigente que tiene. Entonces, cuando uno mira eso, puede entender que, que se publiquen, este, cosas como esta, por ejemplo, nota número 14, Evo Morales se pregunta en sus redes sociales, ¿Hará el gobierno pliego a su, caso al pliego de su propio cabildo? Ponelo, la 14. Ya pues. ¿Hará el gobierno, hará caso al gobierno al pliego de su propio cabildo? Se pregunta en sus redes sociales. Y es una pregunta que corresponde hacérsela, ¿sabes por qué? Porque en el cabildo, pese a que lo vamos a tocar más adelante, pese a que lo vamos a tocar más adelante, queremos un congreso de salud para construir y consolidar el sistema, para construir lo que significa que Arce está en pañales, en materia de salud. Congreso de educación, con todos los actores y niveles, ¿para qué? Para hacer una nueva educación. Profundizar la lucha contra el narcotráfico identificado y sancionado, sancionando ejemplarmente a los verdedores de los narcotraficantes y fortalecer la lucha contra el bando. Es decir, no existe nada de eso. ¿Se va a hacer caso a sí mismo Arce? ¿Podrá atreverse a dejarlo a los cocaleros y a los narcos sueltos cuando le importan 3.500, 4.000 millones de dólares? Pregunto yo. ¿Podrá mejorar la administración de justicia cuando la administración de justicia le conviene al gobierno? Eso lo tocamos en el tema que viene. Ponerlo a Arce y la estamos poniendo como llegó. Hay unos silencios que son parte de origen. Quiero saludar al hermano Juan Carlos Garachi, a la central obrera, por tanto a todos los hermanos afiliados de la central obrera, a nuestros hermanos del Pacto de Ubridad, a nuestros dirigentes ejecutivos de las diferentes confederaciones nacionales, departamentales, a todas las organizaciones sociales, a nuestros collanchos, a nuestros hermanos de las 20 provincias, a todas, a todos, hermanos. Un gran saludo. Agradecer la invitación a este importante cabildo del pueblo, aquí, en la ciudad del Alto, donde venimos con mucha humildad. Siempre reconocemos y valoramos la lucha del pueblo alteño. Por eso en este día tan importante e histórico, venimos con esa humildad, con esa admiración, con ese cariño para el pueblo alteño. Queremos también felicitar a nuestro Pacto de Unidad, a la central obrera, a todas las organizaciones, por la organización... ...lo que nos negó así... ¡Lucho! 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 Somos... ...un gobierno del pueblo y para el pueblo. Y hemos venido acá... ...a escucharlos... ...nos han entregado este documento... ...que será de cumplimiento, hermanas y hermanos. ...nosotros siempre cumplimos con nuestras organizaciones sociales. Hermanas y hermanos, no somos ni cobardes ni traidores. ¡Lucho! 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 Siempre respetaremos a nuestras organizaciones sociales, que es el pueblo organizado, es el pueblo que está aquí unido, que siempre merece el respeto de todas las autoridades. ¡Lucho! 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 Hermanos del Pacto de Unidad, con la humildad que nos caracteriza, aquí estamos, seguiremos en la lucha, hermanas y hermanos, esto empieza a construir, a reconstruirse todo nuestro proceso de cambio, viene todo un trabajo, y estamos dispuestos a apoyar, estamos dispuestos a seguir contribuyendo para felicidad de todas y todos los bolivianos. ¡Muchísimas gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Nuestro Estado multinacional de Bolivia! ¡Qué pobreza! ¡Sin argumento! Es decir, era su proclamación, porque esto era, no pudo ir la Corte Nacional Electoral, no pudo pasar nada, y se van perdiendo, se van perdiendo absolutamente, en poco público, si ustedes miran las imágenes, si miran las imágenes, es poco el público, no, no esa imagen, hay una donde están las cuatro, y vean ustedes los espacios huecos que hay, fíjense los espacios huecos, fíjense esta de abajo, debajo del presidente, o la de la izquierda abajo, mirándolo de frente, este, miren los vacíos que hay, pregunto, para eso, para eso gastaron tanto, ya, para eso gastaron tanto, yo les digo, es terriblemente, terriblemente, pobre lo visto, eh, claro, dicen que dos millones de personas habían, a ver, ponela, dos millones de personas, los he visto muestran 34 mil asistentes, supongo que pudiéramos llamarlo a Fernando, a Fernando Vincente, que él, este, cuando, cuando Santa Cruz llegó por primera vez un millón, este, comenzó a hablar, no, no, a ver, por metro cuadrado, son tres personas, etcétera, etcétera, es un absurdo grandísimo, porque, en manifestaciones apretadas, puedes meter hasta cuatro y hasta cinco personas, pero a ver, dice eso, pero Google, Google dice que son 105 mil, herramientas Google Earth, establece que el cabildo, tuvo un máximo de 105 mil 763 asistentes, y ahí muestra, mostrará la foto, ahí muestra, eh, tuvo, el, el cabildo, si es que se puede llamar cabildo, porque no, no tiene las condiciones de haber sido un cabildo, el cabildo, juntó, eh, gente entre las calles, y entre las casas, para que, para que parezca más, es una vieja estrategia, el que no puede llevar gente, como sea, creo que, cuando Evo Morales dice, serán capaces de cumplir, porque Evo Morales sabe, sabe, que ellos van ganando, y pregunto, en que van ganando, en el Tribunal Supremo Electoral, cuatro no quisieron ir, y dos fueron, los dos que, que fue, que, plantearon ir, eran del gobierno, y los otros cuatro eran opositores, vamos a ver que puede cambiar, vamos a ver que puede cambiar, porque hay, hay, hay un, un, un documento, donde, le exigen al Tribunal Electoral, que emitan de manera inmediata, su veredicto, con, con verdad y transparencia, sobre los resultados del evento, Masi PSP, en la UCA, al que habían desconocido, es decir, desconoce un evento, y luego, lo hace, eh, yo, para serle franco, no, no escucho, un, un cabildo, este, de, de, de negación de Evo Morales, el, el, en el cabildo, aquí no, no, no anotaron, menos mal, pero en su discurso, todos lo nombraban a Evo Morales, y, y en realidad, no es nada, lo que han hecho, bueno, el cabildo, exige, una cosa, que, que le entreguen de una vez, en forma inmediata, con verdad y transparencia, los resultados, del, del evento, del MASI-PCP, el evento del gobierno, Evo Morales dice, que no van a acertar, algo parecido, ponerla, la nota, de Evo Morales, relacionada, al número 15, dale, Evo dice, que solo respetará, informe positivo, ok, listo, Evo Morales está convencido, y ya puedes poner la imagen, de la ventana, si te gusta, Evo Morales está convencido, pero convencidísimo, convencidísimo, que todavía manda, no vamos a aceptar otra cosa, que no sea, un, un informe positivo, como si mandara todavía, claro, es que, es todo lo que queda, estar derrotado, y estar fundido, porque, había gente, probablemente, un poquito más, de los 105 mil, pero, yo no voy a ponerme, a discutir, con Google Earth, no había 35 mil, había mucho más, pero, fue muy pobre. BID continúa innovando, firme, y de la mano de Crown, representante y distribuidor, exclusivo de BID, para Bolivia, muy pronto, estaremos, con una nueva generación, para el segmento, vagonetas, la nueva vagoneta, SV, de nuevas energías, creadas por BID, que convierte, estos vehículos, en toda una revolución, por la potencia, altas velocidades, que alcanza, y los niveles, de eficacia, y, todo esto, lo sumamos a una conducción, suave y silenciosa, para el confort, total, de sus ocupantes, muy pronto, todos, los vehículos, serán como BID. y, los vehículos, y, los vehículos, y, los vehículos,